el clorotífero sé que puedes oír mi mente ehhh ahora pongo el clorotífero y estamos en el aire porque dudo que vayamos a hacer alguna vez algún streaming imposible no nunca jamás de los jamás es y si no que se muera José Javier que no no lo voy a jugar sobre mi uy no 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 nadie nos dice que ocurre no 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 una duración equilibrada una duración equilibrada la palabra equilibrada no va con nosotros ehhh no 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 este es el cuarto capitulín que grabamos que vamos a grabar el tirón porque porque somos ojalá que da igual porque no nos da miedo esta nave no somos unos maquinas muchacho callao no era para que decirte que no te pasara en la sala que ya sabes que esas oh oh eh se te acerca a un po' aladín diciendo yo te quiero enseñar cosas maravillosas ven princesa oaj sii de ¿Qué? Munición lineal Ah, vale, es que... Pero no tenemos el cañón, pero bueno Es que de aquí no lo leo Menos mal que uno se siente acerca de la pantalla A ver, también es verdad que podría hacer esto También Sí, ahora... Podría haberlo hecho hace una hora Sí, también, ahora que has cambiado a un micrófono más sencillo que no tiene botón de encendido y apagado ¿Eh? Sí Sí El otro era demasiado complicado para ti Cuánta munición Jodí Sí, 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 sí ¿Sobla la munición? No sé cómo lo ve Oh, Dios, este registro sonor es genial Por ahora han dejado encerrar al gato Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Eres médico? ¿Por qué todo el mundo sabe? ¿Arquimides? Yo te conozco Tú eres Harris, el prisionero de la colonia Tú mataste a aquella enfermera Ayuda Que alguien me ayude Por favor Por favor Ya voy yo Ya voy yo A esto yo voy a responder con una frasecita muy bonita que aparece en la carátula del juego En el espacio nadie oiré a tus gritos Hola Esto es muy gracioso porque mientras te centras con este Te aparece luego uno detrás Así de perros al juego Es decir, míralo Ahí lo tiene ¿No te partimos? Que no dispara Nada, este me abraza Joder Yo te quiero mostrar Ven princesa y déjate llevar Montiendo el cañón lineal A Mordor Un mundo nuevo y sin igual Como veis canto genial No desafino más porque es que no me entreno Yo cantaría pero como tengo jodida la garganta pues Os ahorro Esta mujer, esa mujer que estaba dentro de la cabina Es decir, eh Mirad como una doctora licenciada Bueno No es por nada pero Ahora tienes que hacerlo con cierta fuerza para cortarse el cuello con una sierra Con una sierra Esa de los huesos Una sierra de huesos No, pero Es que Guarda, guarda Por cierto ¿Por qué no hemos aprovechado el lasur? ¿Por qué no hemos aprovechado el lasur? Para poner la estabilización completa ¿Es que? No, no hace falta Ah, no hace falta No, no hace falta ¡Cochila! El Departamento Científico Dr. Kane Estoy muy preocupado Si no hay un departamento científico Dr. Kane Si, muy bien Jo No, no hace nada de alguna forma De alta Casi el 40% de los colonos Que experimentan Calla El médico que mola Es el Dr. Mercer Shhh Mete el truco Es muy fácil de recordar Espera, calla, calla, calla Anda, mira esto Si se está recargando Sí, pero ¿Sabes lo gracioso? Ah, bebé, te voy a comer ¿Sabes lo gracioso? La próxima vez que deberíamos de hacerlo Tendría que ser con Con Saltos de cámara Es decir, dejamos de grabar ¡Woo! Mágicamente Que tenemos más munición De la cortadora Cortadora Y aquí vemos a Antonio Admirando La Magnífica Estura Del techo El ascensor Es que es un techo Muy bonito Me he desorientado En un pasillo De dos metros cuadrados Mira que esto es un amor Eh, por favor Por favor Patea Patea como si no hubieras mañana Que ahora sí que tienes razón Ahora sí que tienes razón ¡Otro! ¡Chacho! ¡Que por ahí tienes otro cuerpo! ¡Venga, bechá! Quítale La pierna Ya está ¿Has visto textual, loco? No me gusta este fallo Que no puedes disparar Mientras retrocede No sé El mando a veces Se le va a la olla Si me hubiera invitado a algo Un café Un zumo Pero así ¿Un zumo? Joder Antonio Por qué barato te venden, ¿no? Pero es que He intentado meterme en la lengua Así De buena Yo te quiero Ostras Y tú mintas tanto ¡Aaah! Godzilla Que he cogido Ah, eh Sí, ese tiro era el Capitán Gracias a Dios Voy a acceder a los informes del Capitán Oh, Capitán, mi Capitán No he visto nunca El Capitán ¿Alguna vez te haré oírla? Alguna vez, sí ¿Sí? No sé ¿Qué? ¿Qué? Yo lo watchy ¡Una cabeza! ¡Una cabeza! ¡Poder! ¡Es de ingeniero! ¡Poder! ¡Es de ingeniero! ¡Activados! ¡Poder! Yo creo que en esta mordia Se quedaron sin espacio De tanto cuerpo que había ¡Poder! ¡Poder! Están estas inscripciones Escritas con sangre En este alfabeto extraño En uno de los niveles No sé si era en el sexto Te sale la equivalencia El alfabeto Para que si te aburres mucho Puedas sacarlo También hay un dibujo De lo que José Gabriel Llamaría un falo Aunque En serio José Gabriel Hazte lo mirar Sandoval ¡Aprendess! ¡Poder! 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 Bueno aquí podéis ver Otro ascensor Con un pecho Al mismo estilo Que el anterior precioso yo diria que tiene una altura aproximada de 2 metros y medio con una anchura de metro y medio en el lateral y otro metro y medio de anchura no es por nada, pero tienes una habilidad para las distancias que ya la quisiera cualquier arquitecto y estoy siendo un poco irónico soy ingeniero, hago de todo si ah si lo mejor es que tienes el superpoder este que plantas la mano mirando para el suelo y te dice ese superpoder a mi en la realidad me haria falta pero no sabe cuanto yo me pierdo solo por las calles tienes especial no 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 es que poco me gusta esa canción pero bien que la canto como el imbécil pero bien que la canto ajá vale Así va bien. Tenemos 11.600. No sé si estaréis escuchando a Javier, pero es que aparte de ser nazi también es comunista. No sé si estaréis escuchando a Javier. Bueno, como unos hombres y sin gastar trucos, por supuesto, porque eso sería hacer trampa y nosotros no lo hacemos. Hemos terminado ya el segundo capítulo. ¡Sí! Y bueno, con la tontería llevamos 17 minutos, yo creo que podemos cortar aquí. No, vamos a avanzar un poco más. Por eso de que decíamos el equilibrio. ¿Qué equilibrio? El de la fuerza. El equilibrio más desequilibrado del mundo, porque no lo entiendo. Quiero decir, el equilibrio... Lo de decir de traer el equilibrio a la fuerza es erradicar a todos los Sith. Pero eso no sería el desequilibrio. El equilibrio sería que hubiese el mismo número de Sith que Jedi. Hipócritas. Tenemos dos problemas. Vamos mal de tiempo. 1. No hay combustible en los motores. 2. El acelerador de gravedad está desactivado. Así que un par de trillones de toneladas de roca nos empujan hacia abajo. En realidad las diferencias son nulas. Pero es que... Es un... Es un... Es un matiz muy ligero. Unos... Son altruistas. Y los otros son egoístas. Y los otros son egoístas. ¿Pero qué quieres que te diga? Ser un Jedi no mola nada. Tercera misión. Reparar los motores. El shield. Ahora parece que nos dedicamos un poco más a lo que dedicamos 5 años en la universidad del... ¿De qué planeta es nativo? Eh... De Hamlet Hamper o algo así. Yo que sé. Hay cien mil mundos por ahí. De por ahí. A lo mejor el tío es de Artoska. A lo mejor es de Requiem. Uh... Camino. Ah... He abierto una puerta. Vale. He abierto una puerta. De otro mundo tío. Eh... ¿Tiruri? No. 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 Señoras deules. Bienguin. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. No soy un hijo de puta. Le dejo una parte más interesante del juego a mi amigo. Mientras yo me encargo de la parte más aburrida. Así es como me levanto yo por las mañanas. No crees gastar munició, pero si tienes más balas te he sobrado. Me da igual. Con las balas sí que... Con las balas sí que prefiero racanear un poco. Igual que con las mujeres. Combustible inflamable. Es Henderson. Se ha vuelto loco. Se está arrancando los dientes. ¡Henderson, por amor de Dios! ¿Eso me recuerda a una película? ¿Está muerto? Tranquilo. Está vivo, pero se golpeó muy fuerte contra la puerta. El viejo que leía poemas de amor, creo que era. Que salía un gilipollas que decía que quería que le arrancase todos los dientes. Pero si una anestesia sin nada, que le arrancara los dientes. Y si no lloraba, mejora, mejora, mejora que tenemos nada. Y si no lloraba, ganaba una apuesta que se había hecho con unos amigos. ¿Qué gilipollas apostaría a eso? Un plan de nueva vida. ¿Cuántos han ido se para que le den la resistencia? Bueno, el rey... Es que con dos nodos, el rey... El aire... Es que para mejorar la resistencia... Necesitamos tres, tenemos dos. No, nos deberíamos de guardar uno. Matemáticas. Ya. Cuanto hace que no vea de eso. Madre mía. Mejor la capacidad, aunque sea un poco igual. Llamo 20 minutos. Vamos a seguir grabando el tirón, pero... Vamos cortando. Eh, que? Que dices? No te entiendo. Ah, si, no te entiendo. Llevaremos 40 putos minutos. Terminaremos teniendo 40 putos minutos de capítulo. Que? No, esto es... Lo grabamos y lo subimos. No lo hacemos del tipo. Y luego, sabes? Va a ser una maldita paranoia cuando tenga que liarme a renderizarlo todo. Nada, si... Solo cuanto? Cuanto lleva? 100 GB? Pues si, luego, luego. Menos más que la partición es grande. Tengo miedo. No me gusta el pasillo. No tiene luz. Pues bueno, en esta... En este pasillo seguro lo vamos a dejar aquí. El S.H.I.L. Alá. Eh... Así que... Hasta luego. Con amor, mucho semi. Me gusta! No te gusta! Y g 이... No te gusta. No te gusta. No te gusta. Y nos vemos.